Alejandra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Adriana Contreras. Muy bien, iniciando este fin de semana con una temperatura un poquito cálida, en estos momentos 26 grados centígrados y varios sistemas que están ahorita causando algunas afectaciones a la República Mexicana. Pero toda la información más adelante. Así es, Adriana Contreras, ya estamos de regreso con más información de pronóstico del tiempo. ¿Qué sistemas están en estos momentos afectando a gran parte de la República Mexicana? Uno de ellos es una baja presión. Que hasta el momento se encuentra en el sur del Golfo de México, afectando con algunos nublados y apoyando también a lo que es el frente frío número 33, que en estos momentos se encuentra como asesorario cerca también de la península de Yucatán. Sin embargo, también está apoyando con estas lluvias de moderadas, fuertes, vientos bastante elevados, sobre todo para la parte del sureste de la República Mexicana. Además de que parte del aporte de la humedad del Océano Pacífico hasta el momento y una baja presión que viene siendo el remanente de la séptima tormenta invernal que estuvo hace algunos días aquí cerca de Baja California. En estos momentos se encuentra cerca de las costas tanto de Nayarit como de Jalisco, afectando también con algunos nublados bastante importantes, inclusive la probabilidad bastante elevada de que las zonas montañosas en parte del centro estén afectadas por alguna caída de nieve o inclusive agua neve. Hasta el momento tenemos también lo que vienen siendo las temperaturas máximas y mínimas. La máxima se registró en Jesús María, en el estado de Nayarit, donde alcanzaron 38 grados centígrados y la mínima en el estado de Urán, en un poblado denominado La Rosilla, donde alcanzaron bajo 11 grados centígrados esta mañana. Así que bueno, ya lo sabe, tomar sus debidas precauciones. Por lo tanto, aquí en Mexicali, siendo las 2 de la tarde con 16 minutos, tenemos 26 grados centígrados. Siempre despejado en Mexicali actualmente y en gran parte de Baja California. El día de hoy todavía podríamos alcanzar temperaturas un poquito más calurosas de la que hemos tenido el día de hoy. Alcanzando 28 grados con máxima, la mínima es solamente 10. Cielo despejado, les comentaba hace unos segundos. Y los vientos prácticamente en calma, muy ligeritos, alcanzando solamente 6 kilómetros por hora y estos son provenientes del sureste. Además de que la velocidad relativa es un poco baja, ya que no hay ningún sistema cerca de nosotros. Solamente alcanza 34%. Y los próximos días, tanto cielo despejado como solamente algunas nudes pasajeras, sobre todo por la mañana, se podrían esperar para este sábado y este lunes. Sin embargo, bajan un poco las temperaturas, se mantendrán este fin de semana entre 24 y 22 grados centígrados. La mínima disminuye bastante, digamos, alcanzando este domingo solamente 6 grados centígrados para mañana sábado 10. Y el lunes la temperatura podría estar variando entre 22 y 8 grados centígrados. ¿Qué vamos a tener para salir de Colorado, Sonora, nuestra ciudad hermana? Temperaturas muy agradables, alcanzando 26 para el sábado como máxima. La mínima solamente de 13, también las nubes pasajeras, sobre todo por la mañana. Hay que hacer bastante énfasis en esto, ya que se espera tiempo despejado gran parte de la tarde y así durará este clima de cielo completamente despejado para este domingo. Por lo tanto, la máxima el domingo y lunes se mantiene en los 22 grados centígrados. La mínima alrededor de 11 y 13 los próximos días para salir de Colorado, Sonora. Por lo tanto, aquí en Baja California, temperaturas frescas, alcanzando 22 grados centígrados. En estos momentos, 21 grados centígrados. En el Instituto de Tijuana, Tecate, contando con 20 grados centígrados. Al igual a la rumorosa, está en Luis Recolorado, Sonora, muy cerca de lo que tenemos en este margen con Mexicali, 25 o 26 grados centígrados. Y en el puerto de San Felipe, 22 grados centígrados. El día de mañana sábado, también se esperan temperaturas un poco más bajas de lo que tuvimos el día de ayer y el día de hoy en Baja California. Alcanzando ambiente bastante fresco todavía, 17 grados centígrados en Ensenada con máxima. La temperatura mínima alrededor de 7 grados centígrados. Al igual en Rosarito y Tijuana, donde la temperatura máxima solamente alcanzará mañana 15 grados centígrados. Pasando a ser ambiente fresco a frío en Tecate, 16 grados centígrados la máxima. El termómetro mínimo puede marcar solamente un grado centígrado. La rumorosa va de 12 grados centígrados a 3. Vemos que en esa parte, durante la costa y el norte de Baja California, las temperaturas se encontrarán bastante frías. Así que si va a salir tanto para la rumorosa Tecate o cualquier otra parte de los que tenemos en la costa de Baja California, llevarse bien su chamarra, su suéter y la bufanda. Evitar enfermarnos y cuidar bastante a las personas más vulnerables que tenemos, ya sean niños o personas mayores. Para el puerto de San Felipe, temperaturas poco calurosas, 23 grados centígrados. Bastante agradable. Y bueno, recordarles que el día de mañana amanecerá a las 6 de la mañana con 29 minutos y el sol se oculta a las 5 de la tarde con 23 minutos el día de hoy. Que tengan todos ustedes una excelente tarde de viernes y empezar a disfrutar de este fin de semana, Adriana. Regresamos contigo. Y este fin de semana nos esperan temperaturas bastante agradables aquí en Mexicali y también para salir recolorada sonora. Pero mañana comienzan a descender un poco las temperaturas entre 24 y 22 grados centígrados. Todo esto entre sábado y domingo. También recordemos que estará día soleado completamente el día domingo, aunque el sábado por la mañana solamente habrá unas nubes. Por la tarde se espera tiempo completamente despejado. Sin embargo, el día lunes el termómetro podría alcanzar como máximo de 22 grados centígrados, la mínima solamente de 8 grados centígrados, también con algunas nubes pasajeras solamente por la mañana. Para salir recolorada sonora, temperaturas bastante agradables también entre 26 y 22 grados centígrados. Cielo despejado completamente por las tardes, solamente por la mañana entre sábado y también el día lunes se podrían esperar algunas nubes pasajeras. Sin embargo, la mínima estará entre los 11 y los 13 grados centígrados, bastante parecido, aunque el estado estará muy agradable. Se esperan temperaturas de frías a frescas para los próximos días, alcanzando la encenada entre 17 y 19 grados centígrados, entre el día de mañana sábado y el día domingo. Rosarito alcanzando la máxima de 15 solamente, sin embargo, la mínima de 7 grados centígrados. Para Tecate el termómetro podría ir de 10 y está listo solamente de 1 grados centígrados. Para la rumorosa de 12 a 3 grados centígrados. Y por el puerto de San Felipe alcanzando la máxima de 23 y la mínima solamente de 9. Se espera tiempo despejado en toda Baja California. Y bueno, bastante agradable. Disfruten mucho este fin de semana. Que la pasen excelente. Y recordemos que el día de mañana amanece a las 6 de la mañana con 29 minutos y que el sol se oculta a las 5 de la tarde con 23 minutos. Esta es la información del clima y nos vamos a Cuestión de Enfoque. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Jorge Vázquez. Es un gusto acompañarte en este inicio de fin de semana, gracias a Dios. Con temperaturas bastante agradables, pero el día de mañana es sábado. Alcanzando solamente algunas nuevas pasajeras por la mañana estarán pasando por aquí, por Mexicali. Y como temperaturas estaremos alcanzando entre 24 y 10 grados centígrados solamente. Para este domingo se espera cielo completamente despejado. Las temperaturas disminuyen solamente 2 grados. En donde alcanzaremos 22 grados centígrados como temperatura máxima como mínima. Baja bastante a 6 grados centígrados debido a una baja presión que está cerca de Mexicali. Y una masa aérea friosa que se comienza a acercar por parte de Estados Unidos. Sin embargo, para este lunes de nuevo tenemos solamente algunas nuevas pasajeras por la mañana. Alcanzando temperaturas entre los 22 y 8 grados centígrados. El Berrio Colorado, Sonora, nuestra ciudad de Hermana. Temperaturas bastante agradables entre digamos 26 y 22 grados centígrados. La mínima se podría mantener este fin de semana y a principios de semana entre 13 y 11 grados centígrados. Baja un poco la temperatura también. Aunque también las nubes estarán solamente por la mañana durante el lunes y también durante este sábado. Para el domingo se espera cielo completamente despejado. Y entre sábado y lunes por la tarde estará el cielo despejado para poder realizar todas sus actividades al aire libre. Además que tenemos en Baja California para el día de mañana sábado. Temperaturas frescas han bajado mucho inclusive pasando a ser muy frías. De 17 grados centígrados. A 7 cae el termómetro para el puerto de Ensenada con cielo despejado. Al igual Roserito y Tijuana donde alcanzamos 15 grados centígrados solamente como temperatura máxima. Mientras Tecate cae de 16 a 1 grados centígrados solamente. Pronóstico para la rumorosa. El termómetro también estará bastante bajo. Inclusive podría también todavía existe el potencial de nevadas para esta área. Entre hoy y el día de mañana sábado. Alcanzando 3 grados centígrados para la rumorosa. Así como máxima 12 grados centígrados. Para el puerto de San Felipe la máxima 23 grados centígrados. Y la mínima 9 grados centígrados. Recordarle que mañana el sol sale a las 6 de la mañana con 29 minutos. Y que el sol se oculta a las 5 de la tarde con 23 minutos aquí en Mexicali. Que tengan todos ustedes una excelente noche. Jorge Vázquez.